hola hola mi gente por aquí andamos en un videito nuevo miren aquí andamos viendo las vaquitas nos pasamos a que tomaran agua fuimos a bañar el caballo y vean qué bonito está miren cómo está desnublado son como las 12 y algo y vean cómo está desnublado hay posibilidades de que caiga el agua oa ver si termina siendo más norte pero miren hoy últimamente se ha estado poniendo así de nublado miren qué bonito se mira y créanme que no me dan ganas ni de irme ya es la bola de almuerzo y yo por aquí ando anduve un rato ya bañando el caballo aquí de este otro lado y ahorita aquí ando con las vaquitas les tiré sal pero es que miren qué lindo se mira el paisaje gente créanme que no me dan ganas de irme por aquí andan estas otras vaquitas del vecino tratamos de apartar al tesoro para que no se fuera a brincar por aquí anda la niña miren que esta fue con la fortuna de las últimas que corrieron bramas han corrido celos y pues esperando que ya hayan quedado ya carcer vidita ya cargadita entonces esperamos que el tesoro sea certero y que en cada monta que ya vaya garantizada en la preñeza entonces igual si las vacas estas no nosotros vamos a estar pendientes si ya la fortuna y la la niña ya entre unos días no se vuelven a entrar en celos porque efectivamente el tesoro las dejó cargadas entonces ahí tenemos a la niña miren le dieron vuelta al palo de de papaya que estaba por ahí ahí se lo están devonando se lo están comiendo les tiramos sal y pues miren ahí andan no han bajado todas porque falta la chilipuca por allá está la sombra falta la oreo faltan varias pero está la mayoría hasta allá están y por aquí anda la quesadilla también en que cada vez la quesadilla se me va avanzando más con la joroba y me alegro porque créanme que ya serían dos crías nuevas más entonces es una bendición completamente una bendición creo que van a parir en este mes de de abril no creo que vayan a pasar de este mes ya la veo que andan ya así que yo no creo que estas vaquitas vayan a aguantar el mes de abril si no llegan a parir en estos días van a ir pariendo a finales pero dudo mucho que logren pasar el mes lo dudo ya les voy a mostrar la joroba como anda también aquí está el tesorito miren por ahí está el príncipe miren cómo está bonito ojalá que vaya a llover porque como les digo si llueve ya los pastos comienzan a rebrotar y ahí va a haber comenzar a ver más comunitas ahí está el príncipe ahí está el tesorito por allá anda la fortuna en todas las vaquitas y pues el clima está súper bonito está bien nublado miren qué lindo está el paisaje está hermoso me encanta cuando el clima se pone así nublado y por eso aproveché para grabar porque ya es hora del marzo pero un videito así rápido para que ustedes vean también cómo está de bonito miren aquí tenemos la conejita miren cómo les quedó el fierro a estas chivas sí que les quedó bien bonito ahí se les marca miren ya va a ir dando punto de que se lo pongamos a la venada ahí está la venada la venada ya va a ir dando punto para que se lo pongamos miren a la estrella cómo le quedó también miren la lucero sí le quedó también bien bonito vean a la lucera se le marca más que todas ya después lo vamos a poner a la venada y vamos a dejar que crezcan más los chivos para ponérselos a los chivos a los chivos les va a quedar bien bonito la marca allí y miren la joroba también cómo anda de cómo anda la ubre yo digo que de este mes de abril no pasa y si la joroba pasa de este mes de abril dios mío bendito entonces no sé qué vamos a hacer con la joroba pero a cómo anda dudo que la joroba logre aguantar este mes igual que la chilipuca que la chilipuca que la quesadilla andan bastantes avanzadas sombras y miren la sombra ya está poniendo más hermosa miren cómo se le mira el entetado la sombrita ya está dando color que ya viene ya preñadita miren cómo se le mira la panzota sombrita ay qué bonita mi niña ay qué bonita vean ya con esta con esta vaquita vamos a tener varias ya broncitas anda algo renca creo que anda renca de una pierna y en la mano esta que aquí adelante de renca vamos a tener varias ya broncís sería la sombra la sombra la moneda como se llama la otra la mantequilla serían cuatro y la vaca que tiene mi papi la vacona son broncís entonces ya va a haber una buena generación sólo de broncita aquí tenemos varios cruces gente aquí no tenemos específicamente sólo uno tenemos varios cruces por ejemplo la joroba es una f1 miren la joroba cuando pare si llega a tener si llega a tener hembra entonces va a salir súper hermosa la hembrita pero es igual llega a tener varón va a salir bonito también porque ya son hijos de tesoro de campeón les iba a decir ya son hijos de tesoro entonces a ver cómo nos pinta el primer parto de la joroba fue hembrita lastimosamente murió pero le compramos el reemplazo que la coneja la hija adoptada entonces a ver en este otro parto que nos depara que nos regala la ubra ya la anda bastante avanzada la jorobita si de este mes pasa joroba no creo que aguante este mes tienes que parir tenés que parir tenés que parir porque miren como anda yo veo más avanzada la fortuna la joroba que la que la que la quesadilla pasa ahora vamos le camine con la joroba esta joroba es huevona para mostrársela joroba camina pues camina 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 pues camina 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 pues no lo hicimos camina así que ahí está la joroba y la quesadilla de este mes no pasa así que allí vayan calculando ustedes el día que más o menos piensan que vaya a parir miren la coneja se parece con la mantequilla solo que la conejita es negrita y la mantequilla es como no sé qué colores es como grisita algo así así que ahí está miren la quesadilla la conejita también esta es una holstin pura solo que quizás va a quedar pequeña porque ya tiene el año ya está pasadita del año y todos miren el porte que tiene o quizás no es holstin pero allí tienen ganado lechero pero no sé qué más cruces tienen si tienen holstin jersey o qué pero jersey creo que no solo tienen vacas así como como ya les digo como como la chilipuca pero con cachitos igual que la corneja como le van a ir creciendo los cachitos casi así tienen ganado tienen buen ganado al rato me voy a animar de ir por allí a pedirles permiso a los señorones si me dejan grabar para que ustedes vean de dónde viene la coneja porque la coneja es adoptada esa la compramos desde pequeña y la fuimos criando así amarramos a la chilipu a la joroba para que la amamantara porque si no no la amamantaba la condenada miren el chacalín pero si miren la joroba comanda gente estas dos vacas van a ir pariendo igualito miren como le mira la ubre hoy sí hoy sí jorobita ya me alegraste hoy sí ya me ya me volviste a emocionar espero que de este mes si no vayas a pasar miren el talguate de la joroba gran ubre no junta la gran algo así lo llena quizás lo va a llenar un poco más y después a parir a ver que nos regala el tesoro ya en las dos vacas que tenía los dios dos varones gente ojalá que no vaya a salir solo de varones porque si no igual necesitaríamos hembras porque los varones son buenos también pero es más importante las hembras porque se van dejando ya para para uno para ver cómo salen en leche si es si es que salen buenas o que ahí están porque ya y el de la manzana si la manzana no hubiera el muñeco no la hubiera golpeado no le hubiera hecho mal parir quizás ya por este tiempo ya la manzana ya estuviera parida ya porque ya andaba casi a punto de parir chivo nos la hizo mal parir y pues lastimosamente perdimos allí porque ya hay y van a ser otra cría del guir pero ya la volvió a agarrar la volvió a agarrar el tesoro ahí está el vídeo también por si ustedes no lo han visto así que ahí está para que vayan a alegrar cómo y vean cómo trabaja el tesoro bueno ya le vine a mostrar cómo andan las vaquitas la quesadilla anda súper hermosa también esta vaquita tengo mucha fe que vaya a salir buena y aquel día fuimos a grabarle al primo donde la trajimos y dice que la madre de esta y la tiene por cierto si no la han visto vayan a ver el vídeo ahí la tiene y es igualita que ella deportes igualito sólo cambia el color y le da 14 botellas entonces por lo menos que la hija que se dé unas 10 igual ya es bueno créanme quedar 10 botellas aquí como las tenemos nosotros es bastante bueno porque los potreros ahorita en verano están bastante acabados en invierno se pone bueno en invierno pueda que sí vayan a dar aumentar porque va a haber comida de sobra pero ahorita en verano nosotros nos tenemos que rebuscar con la comida bastante para que los animalitos no sufran de hambre y si se fijan ahorita las hemos tratado de mantener de la mejor manera no veo animales como el invierno pasado el verano pasado perdón que teníamos más pocas y pues se nos pusieron bastante flacas igual todavía falta yo creo que se van a se van a comenzar a poner un poco flacas pero ya estamos en el último en el último el último del verano ya si se ponen flacas pues sólo van a ser unos días que van a pasar así porque ya como les digo estamos en la recta final del verano ya estamos a nada mira cómo se está poniendo el clima gracias a dios ya se están poniendo más con señas de agua pero como les digo ya ahorita estamos en los en lo último estamos tratando de aguantar el ganado en las mejores condiciones ya más adelantito vamos a ver si los vitaminamos y los desparasitamos para que aprovechen bien la comida que se les tiene ya guardada que es tusa y hay un poco de zacate seco y hay zacate zacate de milpa picado a ver bueno creo que hasta aquí vamos a dejar el vídeo mi gente espero que les haya gustado espero que llueva también ojalá que vaya a llover para que venga a poner bonito los potreros y pues hasta aquí dejamos el vídeo saludito mi gente